Mira a la hormiga, oh perezoso, dijo el rey Salomón. No tienen capitán, pero son organizadas. No tienen policías, pero son ordenadas. A veces es complicado mirar adelante sin saber qué encontraremos, pues los problemas y las dificultades y el estrés diario no nos dejan ver simplemente lo que estamos logrando o no. Hoy, hoy quiero decirte lo siguiente, lo estás haciendo bien. Aunque no lo notes, lo estás haciendo bien. Aunque se te pase por la mente que quieres rendirte, espera, lo estás haciendo bien. Aunque nadie a tu alrededor parezca notarlo, realmente lo estás logrando. Recuerda el bambú, crece meticulosamente por 7 años debajo de las sombras en el terreno donde está, ni siquiera nadie lo nota. Sin embargo, luego de 7 años, el bambú sale. Crece desmedidamente hasta llegar a su altura final en tan solo 6 semanas. Impresiona su imponente tamaño. Así que créelo, lo estás haciendo bien. Revisa tu plan y sigue tu plan. Corrígelo si es necesario. Que así como el bambú, tus raíces están tomando fuerza en este momento. Y aunque nadie lo note, pronto saldrás a la luz como el bambú, con una fuerza impresionante e imparable. Eres único, eres única, rompe tus paradigmas mentales, enfócate en tus metas, enfócate en tu propósito y ten paciencia, porque un imperio no se construye de la noche a la mañana. Si estás siguiendo tus sueños, lo estás haciendo bien. No te rindas, no te coartes al mundo de ser lo buena persona que puedes llegar a ser. No coartes al mundo de disfrutar tu arte, de disfrutar tu talento, pero por sobre todo no te coartes a ti mismo de ver cumplidos tus sueños.